Te lleva. Si eres hijo de Camilo. ¿Y por qué no los haces tú? Yo tengo la letra horrible. Ah, no le haces. Como mi papá dice, la intención es lo que cuenta. No, me niego. Entonces le voy a decir a Barbie que te besaste con dos besos. le toca cumplir con su parte, ¿no? Y ayudarnos a hablar con su hija para convencerla de que Regina se venga a vivir con nosotros. Bueno, sí, sí, yo voy a hablar con ella, pero ustedes van a tener que ser pacientes, ¿eh? A mi hija Diana la van a operar y yo no quiero alterarla con eso. Sí, 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 pero usted nos dijo y nos prometió y en eso quedamos. Ay, pero por favor, Margarita, ten un poco de consideración. Mi hija tiene cáncer. Está entre la vida y la muerte. Yo tengo que ayudarla a que esté tranquila y no alterarla más. Así que te pido, por favor, que esperen hasta que las cosas se normalicen. Y yo veo la manera de cumplir con mi palabra, Margarita. Por favor. ¿Dos boletos? ¿A Nueva York? Quería ir con Diana, pero como están las cosas, no se puede. Así que úsalos tú, cámbiales el nombre, yo pago la penalización. Tómalos como un regalo de bienvenida a Medialink. Oye, a lo mejor podrías invitar a Mónica. ¡Felicidades! Te juro que la vas a pasar como nunca en tu vida. Has sido más presumido. No, corazón, yo no estoy presumiendo. Estoy seguro. ¿Qué están haciendo? Tu papá te dijo que me invitaras. Sí. ¿A poco no estaría lo máximo ir nosotros juntos allá a pasarla muy bien los dos? ¿Ya conoces Nueva York? ¿No? Bueno, con más razón. Hay que aprovechar esta oportunidad, imagínate. No sea todos los días. Sería lo máximo, la capital del mundo. Contéstale, Mónica. ¿Ya te decidiste a no apoyarme a mí? ¿A apoyarte en qué, Diana? Es que le pedí que estuviera yo más pendiente del licenciado y de lo que pueda necesitarse en la casa mientras ella se opera y se recupera. Así que, aunque quisiera, sería imposible que te acompañara a Nueva York. Y sinceramente no creo que nuestra amistad sea como para compartir un viaje, Rafael. No, sí. Sí, claro. ¡Casi te estaba dando un beso, Mauricio! No, Bárbara, por favor. ¿Cómo crees que iba a estar a punto de besar a tu prima? A ver, yo no sé qué viste, pero eso que viste no estaba pasando. Mi vida, ¿cuál es la base de nuestra relación? La confianza, ¿no? Sí. La confianza es lo más importante en una relación. Deberías detenérsela de su novio. ¡Ay, sí, sí! Yo no me meto con comprometidos, y mucho menos con el tuyo. Mi amor, es que no te mides, ¿en serio? ¿Cómo crees que te voy a hacer infiel? Y con tu prima, y en tu casa, y con tu familia. ¿Sabes qué? Mejor me voy. No, 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 mi amor, mi amor, no te vayas. Mau, perdóname, ¿sí? Está bien, ya no le voy. Pero que no se vuelva a repetir, ¿eh? ¿Para qué quiero a tu prima, si ya tengo a la más hermosa de toda la familia, mi amor? Mañana me operan. Ni mi doctor sabe qué va a encontrar cuando me abran. Cualquier cosa puede pasar, y yo necesito saber que cuento contigo para dejar que me ponga la anestesia, porque si no, no me voy a operar. Eso se llama chantaje, no. Eso se llama seguir adelante con un trato. Ya te hablé de todos mis hijos. Espero que hayas digerido todo lo que dije. Por favor. De verdad, te lo pido, no me falles. Está bien, Diana. Puedes entrar tranquila a la operación. Si algo pasa, yo me voy a hacer cargo de todo. Gracias, 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 de verdad. Muchas gracias. Me voy a ir a vivir con los González. ¿Cómo? Ay, mira qué bien. Vamos. Regina, ya habíamos hablado de esto y prácticamente te dije que sobre mi cadáver te vas de esta casa mientras seas menor de edad. Exactamente, así que bájate de esa silla y deja de decir tonterías. No es ninguna tontería. Me voy a ir con o sin su permiso. Y si recurren a la policía como me habías amenazado, mamá, me voy a un lugar donde nadie me puede encontrar y no me vuelven a ver en su vida. Ay, ya por Dios, Regina, no seas insensata. A ver, ya deja de chantajearnos. Te aceptamos y te apoyamos en tu embarazo, pero tú todavía no te mandas sola y tú nos necesitas a nosotros tanto como nosotros a ti. Así que deja tu soberbia para otro día y deja de pensar en ti solamente. Esta fiesta era para festejar, ¿no? No para generar más problemas. Ya me habías hablado así, papá. Bueno, pues, ya era hora que lo hiciera. Ustedes son mis papás, pero eso no los convierte en mis dueños. Regina. Mañana es un día que puede cambiar el resto de nuestras vidas. Sí, lo sé. Todo va a salir bien. Todo tiene que salir bien. ¿Papá? ¿No piensas entrar? Mira, tuve un momento de debilidad. Barbie, no le digas nada a tu mamá. Fueron muchas emociones juntas esta noche. Bueno, gracias por todo. Yo creo que ya es hora de que me vaya. Gracias por el cigarro, licenciado. No sabía que tú también fumabas, mami. No, casi nunca, pero la ocasión lo amerita. Con permiso. Te acompaño. No, 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 señor. ¿Cómo cree? No, conozco bien el camino. Hasta mañana, señor. Buenas noches, Barbie. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana. Que descanses. Papá, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Se te perdió algo? Y la verdad es que me preocupa que Rafael solo quiera usarte. ¿Usarme? Sí, claro. Parece que es uno de estos tipos como un lobo con piel de oveja. Estoy seguro que no tiene buenas intenciones. Para mí es obvio que el tipo se traiga algo bastante grueso entre manos, ¿eh? Para mí Rafael es un estafador. A ver, ¿cómo es posible que nadie supiera de su existencia y de la noche a la mañana se aparezca justo cuando media link está en tan buen momento? Ay, pues sí, 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 eso es un poco raro. A mí me preocupa mi novia, me preocupa su familia. Están pasando por un momento bastante difícil y cualquiera como él volvía a aprovecharse de ellos. Pero si la empresa peligra, hasta tu amiga sale bailando. Ay, ¿tú crees? Sí, pero claro, como todos están encantados con él, tienen la guardia baja. Yo prefiero estar alerta. Por eso acepté que se pasara a mi oficina para tenerlo vigilado. Pero estaba pensando que, pues que tú también me puedes ayudar a desenmascararlo. ¿Yo? Sí, claro. Si tú sales con él, podrías investigar, estar al pendiente y con eso ayudarnos a todos. Pero eso sí, tendría que ser un secreto entre tú y yo, para no predisponer a los demás. ¿Qué dices, guapa? Estamos listos, Diana. ¿Cómo te sientes? Estoy aterrada. Tranquila. Estás en buenas manos. Yo sé. ¿Lista? Sí. Juan. Sí. Piensa en mis hijos cuando me estés superando. Piensa en ellos, por favor. Confía en mí. Ahí viene el doctor. Juan, ¿cómo está Diana? ¿Está bien? Diana salió bien de la cirugía. Está en recuperación. Resecamos el tumor y mandamos a analizar los ganglios a patología. Así que hasta que tengamos los resultados, vamos a saber si hay invasión o metástasis. Y por su protección, retiramos un cuadrante del seno. ¿Pero usted qué cree? ¿Va a estar bien ella? Pues creo que tendremos Diana para rato. Ay, sí. A ver, no, te estás equivocando. Mónica me da la paz que yo necesito. Eso es todo. Mira, quizás no soy yo el que te deba decir esto, pero no es justo para Diana, ni para ti, y mucho menos para Mónica. Para Mónica, porque de verdad no te has dado cuenta que Mónica está enamorada de ti. Si Diana abrió la puerta para que tú te acercaras a su marido, va a tener que asumir las consecuencias. Pero es que si la abrió es porque pensó que se iba a morir. Sí, pero existía la posibilidad de que eso no ocurriera. Y ella lo sabía, Mónica. Ay, por favor, Diana ama a Camilo. Sí, ¿tú también? Sí, pero ella es su esposa. Bueno, puede dejar de serlo y tú convertirte en su nueva pareja. Eso no va a suceder, Jimena. Así que lo que tengo que hacer es retirarme. ¿Cómo retirarte a estas alturas del partido, Mónica? ¿Estás loca? Sí me alegra mucho que Diana salió también de su operación y todo, pero... ¿Pero qué? Pues, esco, quizás se complique un poco más que Regina se venga a vivir con nosotros, ¿no? También lo venía pensando, pero no quiero que eso te afecte. Bueno, ¿cómo quieres que no me afecte? ¿Cómo quieres que no me afecte? Yo quiero que Regina viva en la casa, viva con nosotros. Bueno, a ver, no podemos presionarla, mi amor. Ven, no podemos hacer nada más. Si ya viste que doña Eugenia quería ayudarnos y ni siquiera ella ha podido hacer algo. ¿Cómo? Tenemos que ser pacientes. No, no tengo paciencia, Manuel. No tengo paciencia, es lo que menos tengo. Yo quiero a Regina aquí, la quiero en la casa, la quiero ya. Por favor, entréguele esto al dueño de la empresa y dígale que vamos a volver para hablar con él. Eh, bueno, usted no vaya, no vayan a creer que mi jefe esté escondido o una cosa así. Lo que pasa es que operaron a su esposa y están en el hospital. Pero en cuanto lo veamos, nosotros le decimos, ¿verdad, Luis? Este... Ok, gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen, agentes. Bueno, ¿y tú por qué te quedas mudo? Pues ni que te estuviera buscando a ti. Nora, es mi culpa de que ellos estén aquí. ¿Cómo? ¡Luis! No, ¡Luis! 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 ¿Qué pasó? No. Es que soy un bruto, Nora. Hace unos días, en un rato libre, ya sabes, empecé de ocioso. Encontré una página que tenía un anuncio de cómo ganar dinero fácilmente. ¿A quién él trabajó? Sí. Y que le pico. ¿Y luego? Me apareció un letrero de investigaciones especiales que... que el lugar estaba conectado a un... no sé qué de la mafia rusa, que me tenían localizado y que van a venir por mí. Ay, Dios mío. Si era cierto. Yo creo. Pensé que nada más me estaban espantando, pero... Ay, ya me metí en un roncón.